La convocatoria es para todo aquel joven que por alguna dificultad no haya podido o sienta que se le dificulta continuar sus estudios y sus deseos de formarse puede presentarse hasta el 30 de agosto en la Fundación Chamangá que ahora Graciela va a explicar cuáles son los requisitos para esa presentación para nosotros es importante realizar esta convocatoria cada año en el cual se presentan entre 300 y 500 jóvenes con la intención de poder dar cuenta de qué sentido tiene para ellos la vocación nosotros otorgamos aproximadamente entre 25 a 30 becas si bien sabemos que es un número restringido y acotado de becas ante la cantidad de presentaciones que tenemos entendemos que la convocatoria que hacemos cada año tiene un doble sentido la de poder becar a aquellos jóvenes con una vocación definida pero también invitar a los jóvenes de este país a que puedan pensarse cuál es su vocación, qué es lo que quieren para sí y para su futuro y de qué forma entienden que pueden aportar mejor a la sociedad, al colectivo del que forman parte para nosotros es importante que los jóvenes conecten con su vocación porque eso les da fuerza, los impulsa y la convocatoria no es solamente para jóvenes que quieran continuar estudios terciarios sino para jóvenes que quieran continuar confiando en que su potencial está ahí en el encuentro con su vocación puede ser para continuar los estudios a nivel local puede ser para trasladarse a otra parte del país a estudiar puede ser para continuar sus estudios en UTU puede ser para estudiar música, danza una profesión determinada pero no es exclusivamente para estudios universitarios los requisitos básicos son tener entre 18 y 30 años al momento de realizar la solicitud aportar pruebas de la vocación demostrar las dificultades económicas o familiares para poder continuar los estudios y ser ciudadano uruguayo y residente en el país las inscripciones van a estar entre el 1 de junio están hasta el 30 de agosto del 2016 aparte de disponer de la gente para el asesoramiento y la recepción de formularios Secretaría de Juventud en este proceso de preselección en el que cursamos el año pasado en Paisandú quedaron 8 preseleccionados chiquilines de diferentes áreas finalmente en la selección en el atorgamiento de una beca queda un chiquilín y la Secretaría de Juventud en todo el proceso hizo un acompañamiento en lo que fue la preselección brindando el tema de la logística los pasajes a Paisandú, Paisandú y de vuelta y durante todo el año electivo que era de marzo a febrero tengo entendido también la Secretaría de Juventud dispone de la logística para colaborar en este ida y vuelta que ella mencionaba entre los chiquilines y la fundación o sea que por ese lado también darle la tranquilidad a los jóvenes de Paisandú que existe el respaldo y la febrero en el área de la organización çünkü para otras personas